El restaurante Champs-Élysées, que para muchos es considerado el lugar de cocina francesa por excelencia en la Ciudad de México, fue el escenario de la presentación de una serie de platillos creados por el chef Patrick Louis, quien fusiona a la perfección sus dos cocinas favoritas, la mexicana y la francesa. Con un aceite de anís, después vamos a hacer un caillou de hachas, un caillou de hachas marinado con las oras de lemon real, descellado, servido con un pequeño cuscús de frutos secos. Después tenemos una filete de res, que está relleno con molleras y morillas glaciadas, servido con una salsa de porto, con una puré de chicharros, perfumado a las pancetas y una pequeña torre de ritomate deshidratada, al pesto de arroz, y tenemos un pan de arroz. Y después el postre, que es una sorpresa, esto vale cantar a todas las señoritas, es un tarta de chocolate con frambuesas, servido con una crema pralina y un crocante. Se les antojó, pues el restaurante además ofrece platillos tradicionales de la cocina francesa, que han sido degustados por clientes de todos los ámbitos, ya que es considerado un lugar de tradición. ¿Qué es lo que lo identifica de todos los demás restaurantes franceses? Ah, sí, mira, sé de este restaurante por lo que yo sé, tienes más de 40 años, eso es una trayectoria como un restaurante que es enorme, además es el mejor restaurante francés que hay en la capital del país. ¿Usted qué opina de la cocina mexicana? Ah, me encanta, me encanta, de verdad. Mira, es como la francesa, es una cocina que es un patrimonio cultural internacional. No olviden visitar este espacio gastronómico ubicado en Campos Elicios, 295 Polanco. Con imágenes de Julio Cajero, informó Silvana Obregón. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.